Al desayuno hot cake de calabaza Arranca el día, la energía te abraza Calabaza bien cocida, pizza y te echa puré Le tiras los huevos frescos y después los revuelves Le echamos media taza de harina de avena Un poco de azúcar siempre hay en la alacena Con una pizca de polvo de horna mezclamos todo En un bowl ya está listo poco a poco pa' licuar Con cuidado pa' que giren la sartén Ten paciencia pa' que crezcan tendrás la fuerza en tren Que vive saludar de los nutrientes aprovecha Siendo los obstáculos cumpliendo con su meta Hot cake de calabaza Hot cake de calabaza Hot cake de calabaza Hot cake de calabaza Es un hot cake de calabaza